Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy otra vez con vosotros Hoy os traigo otro juego El Robogor Pues que... A ver, está hecho en un Real Engine también Y no sé, es un tipo de juego así Futurista A hacer misiones con equipo o bien sin equipo E ir ganando experiencia Puntos de atributo Y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero nos vamos a basar Nos vamos a enfocar en En a ver qué podemos sacar Así, de manera breve Bueno, en principio he buscado las balas De la máquina Como veis quedan 30, están abajo Del rifle Y pues, entre ellas son Limitadas Lo que pasa es que Pues para que siempre se queden Y tener un reloj Pues lo bueno sería buscar las balas, ¿no? He colocado la lupa Para que veáis ahí abajo Por si se puede ver algo mejor Lo que estoy haciendo Pero bueno Veremos a ver qué resultado tiene Bueno, para buscar las... Las balas Tal y como aparece en el juego 36 Pues utilizamos 4 bytes Y encontraremos 2 o 3 Que nos darán Entre una y otra Vale, en este caso sería la primera Vamos a congelarla Para que veáis que Que tiene efecto Y volvemos al juego Y empezamos a disparar Y fijaros en el 36 En el número de balas ¿Veis? No baja ¿De acuerdo? Por lo tanto es la buena Vamos a darle botón derecho F5 Aquí Que pone F5 A ver quién accede ¿Vale? Como veis El contador Estas son las que están accediendo Y ahora cuando disparemos Aparecerán otras series Que son las que escriben ¿De acuerdo? Vale, ahí están Disparamos una bala Y aquí accedieron Un tiro Un disparo Una vez ¿De acuerdo? Vamos a darle a stop Y bueno En principio Vamos a ver si están compartidas Con esta opción Le decimos que sí Y bueno En principio hay 2 y 1 Están compartidas aquí Pero bueno No hay nada más Aquí veamos qué es lo que hay Maniformation Y tenemos un 36 Y un 1 Este 1 No sé lo que será Aquí tengo un botiquín Quizás sea el botiquín ¿Vale? Vamos a comprobarlo Vamos a poner un 3 Y sí Vale, como podéis ver Son los botiquines Cambio Aquí hay un 3 Y aquí hay un 3 Vamos a llamarlo esto Botiquines Botiquín Espérate Que cada día Escribo peor Por favor Botiquín Y Munición Bueno Bueno mira Vamos a O bien Vamos a tratar de Podemos matar 2 pájaros Con un tiro Disparando directamente aquí Colocando las 2 en 99 O bien Vamos a ver Si Tiene sus propios accesos Lo que viene siendo el botiquín ¿Vale? Es 864 Viene siendo el La munición Sin compartir Y vamos a darle aquí F5 También A ver que tenemos 864 Que viene siendo la misma Es la B5 La de aquí Y Pero bueno Lo que vamos a hacer Es mirar Información ¿Vale? Vamos Esto sería lo del botiquín Que es la misma que tenemos aquí En la munición Pero le vamos a darle a More Information A ver Tenemos aquí Alguna referencia En este cuadro Y en este otro cuadro Que es la munición ¿Vale? Vale Pues el Como podemos ver El puntero Que es este La base Es la misma Lo único que está variando Digamos Que es un Que son bytes O sea está un poquito más arriba Un poquito más abajo Perdón Como podéis ver Este acaba en DC4 Y esta acaba en D8 Por lo tanto No hace falta Que cojamos esto Directamente ¿Vale? Si queremos usarlo Y meter una comparación simple Pues mira Directamente podemos comparar O bien RBX con 0 Ya que aquí No hay Botiquines es 0 RDI o bien R13 R13 sería 0 O tal Pero no lo necesitamos ¿Vale? Sabiendo que los dos Tienen la misma base No necesitamos usarla compartida Tampoco Podemos Separarlo Aunque viene siendo el caso Viene siendo lo mismo Pero bueno Este sería el compartido Y este sería el separado ¿Cómo haríamos El cálculo Para saber Cuál es cuál Partiendo de la misma base? Bueno Pues lo que tenemos que hacer es Sabemos que 864 Es la munición Vale Pues cogemos el de la Botiquines Lo copiamos Abrimos la calculadora Y Vamos a hexadecimal Y pegamos esto Y lo vamos a restar Por justo La base que tenemos aquí Botón derecho Copiar Y así pues Y Lo restamos eso Y tenemos Pues no barbaridad Porque lo he hecho al revés Cogemos La dirección primero De A ver un momento 29 de 39 ¿No eran las mismas bases o qué? Si no Ah, no tienen nada que ver No tienen nada que ver Las bases O sea Yo lo hice mal A ver Vamos a ver Qué fue lo que vi mal Vamos a ver 29 de 2 89 29 Es que no tienen nada que ver No tienen nada que ver Bueno Esta es una cosa Y la otra sería otra 29 de 2 Vale Pues aquí tenemos Una cosa Y Nosotros lo tenemos otra Así que Pues vamos a ver Cuál es la diferencia En esta que está compartida Vamos a ver Añadimos Y encendemos otra vez esto Sí Vamos a sacar los dos valores Aquí pulsando More Information Los tenemos aquí Y bueno Si os apete de matar un pájaro de un tiro Lo podéis hacer Yo simplemente Pues digamos que me estoy complicando un poco Mal la vida Vamos a Abrir una estructura Vamos a separar Y vamos a crear dos grupos Añadir extra group Y movemos esta A grupo 2 Y esta la borramos Vale Bueno vamos a ver 864 viene siendo el puntero base Vale 864 Aquí Estos son balas Estos son botiquines Bueno pues ahora nos falta Buscar Una idea Directamente ya la podríamos tener aquí Fijaros En 858 Cuando son balas es 1 Cuando el botiquín es 0 Directamente podríamos usar esa Vamos a ver Que tenemos por arriba Este también podría ser válido Perfectamente Este también Que más tenemos por ahí Busco valores simples Valores simples Que Tipo 1 o 0 O lo que sea Vale Podríamos hacerlo así ¿Qué más? A ver 36, 1 36, 1 Mira aquí Es muy posible que tengamos Los valores máximos Aquí Bueno valores máximos no O si O igual solamente Se puede tener un botiquín Vale No lo se En teoría no debería Pero bueno Igual si Igual el juego está preparado Solamente para uno Eh Vamos a ver Bueno como no nos vamos a complicar la vida Haciendo esto Ya que solamente las cosas que se comparten Son nuestras Pues Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Mirad como en 3cc Vamos a ver Cual de estas dos Tiene Acceso ¿Vale? Vamos a ver si alguna tiene acceso Realmente por información Vale Tiene acceso La 3 de 0 Lo que significa Que usarse Se está usando Así que es muy posible Que eso Sean los valores Por defecto De cada cosa Perfecto Aquí nada Estoy mirando un poquito por encima Y listo Bueno pues lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a usar el que está compartido Que tiene dos valores ¿Vale? Y Vamos a hacer lo siguiente Lo que pasa que no sé Cómo lo va a colocar ¿Vale? Autoassemble Auvinjection Template Auvinjection Lo que he dicho Colocamos aquí Te ponemos Munición Y Botiquines Ahí Munición y botiquines Listo Bueno pues lo que hay que hacer Es lo siguiente Vamos a Comentar El original Así Vamos a copiarlo Tal cual Y vamos a Vamos a decirle que Vamos a mover a AJAX En este caso El último acceso que hemos tenido Que era 3D0 ¿Vale? 3D0 Y Vamos a hacer lo siguiente Copiamos esto Y lo hacemos así Y ahora A eso Le vamos a mover AJAX ¿Vale? Deduciendo que este Podría ser el máximo De cada cosa Dependiendo de los lugares Y todo lo que tengamos ¿Vale? Vale pues a AJAX Vamos a mover el máximo De valor Y a los valores actuales Vamos a moverles AJAX Que contiene el máximo De valor Vamos a asignar a la tabla Esto lo podemos borrar Si queremos Porque no tiene más información Y Vamos a colocar Aquí Aquí munición Y botiquines Boti Botiquines Infinitos 3 Acordaros que este Es un acceso Que está compartido Así que debería colocar Cada cosa con su cosa ¿Vale? Aquí debería aparecer un 36 Y aquí debería aparecer un 1 En teoría En teoría Pero Como estamos buscando Como estamos usando El acceso Seguramente la vamos a fastidiar Va a colocar las dos cosas en 36 Si mal Va a colocar las dos cosas en 36 Porque estamos usando el de la A ver Ah bueno Lo colocó perfecto Vale 36 Ahí está Yo pensé que no Pensé que me iba a confundir Pero no Vale ahí está Tenemos el acceso Y aquí estará colocando El 36 1 Perfecto De las dos direcciones Y aquí estará moviendo El 36 1 De las dos direcciones Anteriores Perfecto Pues mira Apagamos Apagamos Dos pájaros de un tiro Y a correr Que es mejor YouTube Ahí está Lo raro es que no me ha pedido La contraseña Lo que no tengo para que me la pida Vale ahí está Listo Eh ¿Qué más? Vamos a Bueno ya Ya lo sacamos Y Ahora tenemos el impulso Que es el Spence Vale Y creo que tiene un cooldown ¿Vale? Tiene un cooldown Bueno Pues vamos a tratar De buscar ese cooldown ¿Cómo lo hacemos? Al ser una ruletita así Eh Visual Vamos a tratar De hacerlo en flotante ¿Vale? No tengo ni idea Pero vamos a hacerlo en flotante Vamos a buscar un valor desconocido Así Sin más Y Vamos a usar el impulso Y vamos a decirle Que el valor ha cambiado Vale El valor ha cambiado Ha vuelto a cambiar Está cargando Otra vez Y Cambió por última vez ¿De acuerdo? Y ahora ya no ha vuelto a cambiar Porque no lo hemos vuelto a tocar Así que Vamos a eliminar un poco De las dos Lo que tengamos por ahí ¿Vale? Y vamos de nuevo A usarlo otra vez Y el valor ha cambiado Ahí va Cambió 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 Y cambió por última vez Y ya nada más Ya nada más ha cambiado ¿Vale? Así que todo lo que se está moviendo Pues es basura Vale Ya tenemos menos resultados ¿Vale? De los cuales Nos podrían interesar estos Vamos a ver Vamos simplemente Veis que se están moviendo más cosas Por seguir con un change Porque no ha cambiado nada Bueno Vamos a utilizar el impulso Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Cambió por última vez Y ya no ha vuelto a cambiar más ¿Vale? Bueno Tenemos estas cosas Vamos a tratar de Bloquear las tres Y a utilizar el impulso A ver qué es lo que se dice Bueno pues ese Es el Visual Así que estos tres Son los objetos visuales Los valores visuales De el impulso Así que Pues andará por aquí Digo yo ¿no? Y si no pues no lo encontramos Este cero Y este cero Vamos a tenerlos en cuenta A ver qué tienen Y qué contienen Vamos a cambiar el tipo de estos Que tienen un valor raro Vamos a colocarlo en 4 bytes Que también siguen teniendo un valor raro Pero bueno Esperemos aquel En principio todos se están moviendo Así que Igual conseguimos un crasero Ese también es muy importante Vale Este es el termosón Voy a ir uno por uno Por si acaso O bueno Dos Bueno ¿Lo veis? Conseguimos un crasero Estas cosas pasan Cuando las cosas no No tienen que ser Send and close Send and restart O sea Tienes que enviar Si o si Pues no enviamos Vamos a abrir esto Por supuesto bloqueamos Este programa Y vamos a abrirlo de nuevo Vamos a abrir de nuevo esto Malditos audios a introducciones Que nos van a dejar sordos Se empeñan ahí En poner los audios A todo volumen Sin sentido alguno Pero bueno Vamos a ponerlo ahí Campaña otra vez Continúa Bueno si algo tenemos en claro Que ya tenemos Esto Va a ser Va a ser Va a ser Funcionado De nuevo Eso no tiene Nada que ver Yes 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 Vamos a quitar Las dichosas Intros Son super Aburridas Vamos a iniciar Misión Vamos a iniciar Como todo En este lugar Vale Voy a empezar Vale Pues veremos A ver si encontramos Impulso O no Lo encontramos Lo de que pasa Con los dichosos Volúmenes Estoy harto De los volúmenes A ver Ahí está Vamos a ver Ah bueno Que ni siquiera He buscado A ver Parece que la gente No tiene Otro momento Para escribir El whatsapp Cuando me pongo Con esto En fin Gente más pesada Vamos a ver Otra vez Vamos a hacerlo Changet 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 Ya no volvió a cambiar Así Vamos a intentar Borrar la suma Todo lo que haya por ahí Y vamos a usar Vamos a usarlo de nuevo Changet 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 Cambio por última vez Y una vuelta a cambiar Nada más Vale Cambio Cambio Nada más Vamos a ver Estoy tratando De dar la vuelta Porque tiene una sensibilidad Venosa Esto Mucho mejor Y bueno Vamos a ver Que pasa No tengo ni idea De cual puede ser De verdad En cualquier momento Podemos conseguir Otro crash Esta desde luego Que no es Porque ya dijimos Que no Vamos a tratar De buscar accesos A ver Que encontramos Aquí tenemos Aquí tenemos Un acceso Aquí tenemos Dos Que son accesos Que no le gustan Nada Pero nada No sé por qué Me dicen Que estas direcciones No son Algo me dice Que esto no es No, no puede ser Tantas direcciones Compartidas Es imposible Así que no me lo creo Bueno Pues el impulso Por ahora Lo voy a dejar Porque me va a llevar Mucho tiempo Y no hay que buscarlo así Vamos a tratar De buscar la vida Es la barrita verde Esa que hay Si no el video Se me va a volver A ir A ver Si no Lo voy a contar Aquí No es el video No sé si hay quien me dispara a mí Vale Me disparo Y creo que me quitaron Vida De crear ese value Yatarra 24 También la buscaremos Bueno Me ha vuelto a quitar Vida Sí Voy a tratar de curarme Para curar a los compañeros Vale Y yo como me reganero Yo no hay manera De regenerarme El sexta casi que se muere El manco este Vale Ahí me volvieron a disparar Gracias Más por favor Vale 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 Tampoco te motives Un chanje Evalúe Un chanje Evalúe Vale 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 Aquí lo hicieron otra vez De crear ese value Creo que me han dado otra vez De crearse Bueno Creo que me están dando de continuo Vamos a ver Aquí hay un 2700 Viendo lo que me falta Voy a poner 5000 A ver que paso Si me vuelven a ver Vale La vida es esa Está clarísimo Vamos a pausar el juego La vida es 5000 Y hace efecto cuando nos golpean Vamos a ver Lo que más tenemos por aquí A ver si me dan otro golpe Vale Y me dieron Está claro que estas son las que escriben Y estas las que acceden Bueno Vamos a agregarlas todas Y vamos a ver Que son personas Nos encontramos A la hora de Bueno Si son 3 solamente Las que hay aquí No pasa nada Ya que sería yo Y mis 2 acompañantes El problema Si son más de 3 Entonces ya serían los enemigos Vale Ya que estamos aquí Vale Este es el problema Son Son más de 3 Por lo tanto Son Los enemigos Bueno Pues vamos a ver Cómo podemos separar esto Vi esto parpadear Y pensaba que estaban Jugando aún en pausa Vale More information Vamos a ver Qué tenemos aquí Bueno Yo creo Creo Que Estas 3 Son Es la mía Y las de mis compañeros Vale Vamos a tratar De Coger Todas Y vamos a abrir Una nueva estructura Ya que las 3 primeras Que van a salir Van a ser las nuestras Un grupo Y ahora Voy a quitar Las últimas 5 Esta 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 Ahí está Las voy a pasar A otros grupos Vale O sea La estructura En este caso Es inmensa Pero bueno Vamos a reducir Un poquito Así Vamos a reducir Porque si no No cabe todo Como podéis ver Siguen saliendo Valores Es una estructura Elegante Muy elegante Y bueno Vamos a tratar De ver diferencias Vamos a añadir Un nuevo grupo Que se llame Enemigos Y bueno Aquí vamos a mover Esta Esta Menos las 3 primeras Uy cancela Menos las 3 primeras Todas Y al final Borraremos La que nos añade Por defecto Vale Ahí Esta La borramos Perfecto Bueno Vamos a ver Si encontramos Algo aquí En claro Vale La que nos interesa En mi caso Son las rosas Ya que en settings Tengo que la diferencia Grupal Sea de ese color Y Vamos a tratar De ver Vale Esto sería la vida Que tenemos ahora Y está claro Que esta sería La vida máxima De acuerdo Bueno Pues vamos a ver Si encontramos algo Y si no Pues tendremos que Hacer más historias O dejar solamente Nuestra vida Y Aislarla A veros de más Ya que La misión No la pierdes Aunque te falten Los compañeros Vamos a ver En principio No hay nada Vale En principio No hay nada Ya que estos Son niveles Exagerados Pensé que igual Habría algo Pero Pues va a ser que no Y no puedo comparar Con la vida Si en mi caso Si que podría comparar Pero tampoco Sería viable Porque no sé Si a la hora De actualizar O subir de nivel O lo que sea Pues esto va a cambiar No tengo ni idea Y como no tengo ni idea Pues no No lo puedo hacer No es una comparación Viable Bueno Vamos a ver Vamos a tratar De ver una cosa Voy a tratar De poner un Redpoint Aquí Voy a quitar esto Voy a tratar De poner un Redpoint Vamos a ver Aquí Botón derecho Colocar Redpoint Vale Las que más se llaman Obviamente Son las tres nuestras Así que Me voy a fijar En los retornos En los retornos Y en los registros Vale RBX Este sería una nuestra Ras está cero Voy a dar otra vez A run Vale Ahora voy a mirar Los registros Vale Está claro Que cuando soy yo Retorna Aquí Y cuando son Grupo Retorna Los dos Aquí Lo veis Uno Dos Ya dimos dos Cambio dos veces La base Y el tercero Vuelvo a ser yo Ahí está Vale Voy a ver R10 Un momento R10 Nada Ya se fue Vale Eh Esos son los retornos Ahora quiero ver Una cosita Eh Si aquí Retorna El jugador Lo que podríamos hacer Sería lo siguiente Vamos a ver Autoassemble Template AOV Injection Vamos a poner vida Y vamos a tratar A ver si podemos hacer algo Como EACS apenas se está usando Vamos a usar ese registro De acuerdo Eh Ya una vez que lo tenemos aquí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a mover Eh A RACS En este caso Estabilación Así que vamos a copiarla Y la vamos a pegar aquí Vale Borramos todo lo demás Que no nos interesa Hasta Aquí Vale Y vamos a comparar Eh La pila Que viene siendo RHP Con RACS Y vamos a hacer un salto condicional Cuando no sea Hacia adelante Para que se cumpla Todo el contenido Eh De aquí dentro Vale Pero primero Debemos ver De que Que puntero está apuntando En la pila Para eso Tenemos que encontrar Esta dirección En pila Y pila es RSP La copiamos Abrimos una nueva estructura El file new Ahí Y Paste Definimos Y vamos a ver Tenemos que buscar 4.6.23 Vale Está aquí Mirad 4.6.23 Está en 38 ¿De acuerdo? 38 RSP 38 Vale Pues RSP Más 38 Sería la comparación De este retorno Y Ahora nos tocaría Hacer lo siguiente Copiamos el original Vamos a comentarlo Y hacemos Lo siguiente Como sabemos que En 60 Vamos a colocar otra vez Esta estructura aquí A ver que tengo la lupa Aquí en medio Aquí Sabemos que Subo un poco Sabemos que en 60 Está la vida máxima Y en 5C La vida normal Vale Pues aquí colocamos 60 Para decirle que XM0 Vamos a mover el valor máximo Y Copiamos ahora El original Y le decimos que Movemos A la vida actual El contenido que hay Dentro de XM0 Vale Vamos a A crear Un halo Pues nuestra Una base nuestra Base jugador Con un tamaño de 8 Porque quiero ver si realmente Estamos haciéndolo bien Vale Otra cosa Ahora Vuelvo a explicarlo Con el tema de la nueva versión Yo directamente puedo quitar aquí Y puedo poner Arte discos De acuerdo Para que no tenga que Quitar el registro De cada cosa A la hora de desmarcar Ya que lo hace automáticamente Tengas los que tengas en register Y tengas los a los que tengas Por lo tanto Copiaríamos Register vida Esto sí que hay que hacerlo Y Pegamos aquí Base jugador Y justamente aquí debajo Como siempre hago Bueno Pongo un espacio Y declaramos Como un club Pero la base de jugador Y decimos que aquí Vamos a mover A base de jugador La base que viene siendo RBX En este caso RBX Porque es la original Tal cual Como muestra aquí Vale Cogemos base jugador Y asignamos la tabla Hachas en gine Torrenobrabos Vida infinita test Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a cambiar el color Quitamos el PowerPoint Y le damos a run Vale Voy a marcarlo En teoría aquí Este ejecutado Tenemos aquí una base Que acaba en 180 Y RBX Acaba en 180 La tenemos aquí La cual nos está indicando Que posiblemente Tengamos una base Sólida Y estable En ese retorno Aunque esté André puesto En BS En vez de base Muy bien 8 bytes Hexa decimal Vale Vamos a cambiarlo De color Para que sepamos Que es un Un puntero Voy a guardar Guardar siempre Hacedme caso O en las opciones Nuevas de Jazz en gine Tenéis el auto Save Lo ponéis cada 3 o 5 segundos Y que lo vaya guardando Él solo Y que no se haga No se haga puro Porque cualquier error Y lo habéis guardado Otra vez hacerlo todo Desde el principio Vale Aquí tenemos que Ahora claramente Me está dando Solamente a mí Pero vamos A ver qué pasa Cuando disparen A los demás Voy a tratar De disparar a uno ¿Por qué me han bajado La vida? ¿Por qué me bajó La vida? Veamos la estructura Otra vez A ver dónde Está pasando algo Creo que la Pimple Creo que la Pimple Está aumentando El original Vamos a ver Dejemos el original Y vamos a ver Que se mueve aquí La vida ya volvió Lo que pasa Que se sacó La alerta Como que Me querían matar ¿De acuerdo? Voy a disparar este Ahí está bajando Y no se compara Perfecto Vale Vamos a darle stop Y quiero ver una cosita Voy a desmarcar otra vez Así Y vamos a Volver a meter Otro graph point Ahí Vale Este sería nuestro retorno Le damos otra vez Y el 20 C2 Sería el retorno De nuestros dos compañeros Lo que no sé Es si por aquí Coincide nuestra base Que no está Pero Sí que aparece El retorno dos veces Así que voy a tratar Voy a tratar De ver Si eso es el de los compañeros Y no se comparte con los demás Si se comparte Pues lo quitaré Pero en principio Vamos a ver ¿De acuerdo? Bueno Vamos a crear Una nueva estructura Vale No se puede creer Si la ventana está abierta Es un rollo patadero Así Y vamos a tratar De buscar 20 C2 Que sigue estando En 38 20 C2 Vale Eliminamos Esto otra vez Y bueno Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Exactamente Lo mismo que tenemos aquí Esto lo voy a hacer así Vale Lo voy a llamar Julgador Y Aquí Voy a tratar De ver si funciona Si no pues lo quitaré Y Compañeros Vamos a copiar Lo mismo Lo único que voy a quitar Aquí ya es la base jugada Y voy a cambiarlo Vamos a copiar Esta dirección Y en vez de esa Pues voy a poner esta Vale Borramos todo lo demás Hasta el último dos Ahí Y Vamos a tratar De ver que es lo que pasa Vale Aceptamos Quitamos el drag point Marcamos Y ahora Aquí Debería de moverse una Que es la mía Ahí está Y aquí Deberían de moverse dos Que son las de mis dos compañeros Vale Ahora lo que me interesa saber Es si al disparar Yo o al disparar Los demás A los enemigos Solamente se quedan dos Si suben más de dos Obviamente quitaré esa Comparación Y me olvidaré De los compañeros Porque no es necesario Y dejaré solamente La del jugador Vamos a ver Vale Pues están muriendo Ya veis Mis compañeros También están disparando No, creo que mueren todos Bueno, creo que mueren todos Pero sí que Ninguno No te invito Vale Este no sé por qué Sigue estando Con la vida Zunga De hecho No le sube la vida Si le quedó ahí Le vuelve a bajar O sea Yo le tiro vida Pero como que Le vuelve a bajar Vale A ver Dónde está el problema En la estructura De este jugador 277 841 Está bien Debería de tener 841 Y está sacando 841 No veo el problema Voy a borrar esta estructura Que me hace mal a la vista Semejante cosa No lo entiendo En teoría No debería de morir De hecho No creo que muera Porque sigue siempre En 841 Bueno En teoría Es que Funciona Funciona Ahora estaba diciendo Que porque Yo no puedo escribir Y digo escribir Ni parar Y venía Ahí Por otro lado Bueno Vamos a ver Si muere O no Veniré aquí O muere Que han quedado Dos compañeros Lo de la lupa De abajo Es una locura Pero bueno Si os sirve Vale Ahí 85 De chatarra Bueno En principio Lo vamos a dejar así Porque funciona Vale Y vamos a buscar La chatarra Ya que la chatarra Sirve para subir El nivel 85 Se maneja Como El objeto De mal El cacharro Este Volando Aquí Cogemos Toda la chatarra Y nos quedábamos Un cogeo Creo que lo cogemos Todo Madre Y haremos 92 92 92 92 En principio yo no veo que mueran mis compañeros El otro se quedó con esa vida Pero no veo que le bajen Bueno, sí, sí le está bajando Está bajando de manera brutal Vamos a ver Dónde está el file Igual ese no era 841, igual ese no era Vale, hay uno que está muy mal Que podría ser este O este Vale 841, es que no tengo ni idea, deberían de ser estos Vamos a ver, 220, le voy a poner 1000 A ver si recupera vida No recupero vida Vale, 1300 2150 Vale, es que algo cambió Algo cambió O sea, dijésemos que está bien, ¿de acuerdo? Está bien, pero algo modificó la vida máxima Que no sé por qué Algo modificó la vida máxima Vamos a ver Voy a ver este Por sí solo Está aquí, es que sigue siendo igual 60 y 5C Bueno, 60 es menor Incluso Igual en este caso sería 64 En este caso sería 64 Pues no me voy a complicar la vida Porque como no sé cuáles son los valores por defectos A ver en este En el mío, por ejemplo 5C está correcto Y 60 también 60 Igual es que yo no tengo realmente A ver, a ver No tiene No puede ser Si me disparan y bajan esos 3 Haré algo más sencillo Bueno, bajo el 5C Y el 60 Y el 60 Por lo tanto, la vida máxima está realmente en 64 Vamos a ver Entonces es un fallo mío Vale 64 Y 64 Creo, ¿eh? Vamos a colocarlo así A ver qué es lo que sucede Con las vidas Vale Ese ya volvió a la vida Pero a mí no me termina de completar Así que yo tengo 5.000 ¿Lo veis, no? Unidad abatida Misión Ah, pero sí que te matan cuando perdes Las unidades ¿Qué pasa? No puedo revivir No lo puedo revivir Ah, sí Ha revivir Bueno Me quedaba aquí atascado con la nada Bueno En principio Ya no bajan Pero se descontroló Otra vez Así que voy a hacer lo siguiente Voy a modificar yo las vidas a mi placer ¿Vale? Voy a poner 60 Y le voy a decir Le voy a modificar a mi antojo Voy a decir que va a contener el valor de Float 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Voy a tener esa vida Tanto yo Como en los jugadores Mis compañeros Listo Vamos a ver qué pasa ahora Bueno, ahí colocó las 3 vidas en 1999 Como podéis ver Aquí Por lo tanto Ya debería de funcionar Lo que pasa es que es suficiente Bueno, ya no sé cuánta chatarra tengo 181 de chatarra Bueno, la chatarra no es eso La que estaba me gustando Así que 100% de suerte Ahí le colocó la vida a tope Listo Y esto que es Vamos a ver Pulida de contención No, no, hay que estar aquí Hay que quedar aquí Yo tengo que entrar por aquí Con la nave espacial Con la nave espacial Cojan eso, hombre Vayan ahí, cojan eso Ojalá Pero aquí yo no puedo entrar ¿Qué es esto? Vamos a ver Pongo narices Voy a coger esto Si no puedo entrar por aquí Pociones A ver si puedo Quitarme El atuendo Me encanta Ah, situaciones Impulso Pues no se puede Así que Que alguien me explique Cómo me voy a pasar Esta misión Si no puedo hacer Que este par de inútiles Pues cojanlo Pójanlo Par de inútiles Esto es increíble Pero que no puedo Bajar Madre mía Que juego De basura De juego Lo veo De verdad Recupera Arco de pulsos Mándale equipo Mándale equipo Para que interactúe Ok Esa es la arma Que tomó De Wagoner Y si te desplazas Significa que Ya era hora Ya era hora Aleluya Bueno Si no tienes No eran tan inútiles Chatarra 171 187 En principio En principio Lo he tratado Nos vemos que sí Este debería ser Más poderoso Pero mínimo Tenía una unidad de vida Bueno Pues está claro Que la chatarra No se busca así Vale 200 ¿Cuánto ponía? 262 Igual está cifrada O hay que buscar De otra manera Ya que la chatarra Es una parte crucial De lo que te aventaja En el juego También la cogen ellos Así que Vamos a decirle Que valor ha subido Y creo que hay Unas cuantas más Ahora sí Tenemos 280 Debo buscar algo mal Antes Y bueno Vamos a tratar De ver cuál es Porque hay mil Bueno mil no Pero tenemos Unas cuantas Vale Vamos a ver Si por casualidad Tienen acceso A alguna Y por descarte Sabemos cuál es Aquí hay una Que este Me temo Que va a ser este Porque va directamente Al stack Exactamente Así que Tiene toda la pinta De ser Y si no es esa Será esta Pero vamos Tiene toda la pinta De ser esta Voy a poner 500 Ahí están subiendo Como podéis ver Así que Voy a borrar esto La pinta nada Y voy a tratar De Ojer a la luna A ver Si no Pues tendremos Otra vez El maldito El tal Bueno Pues no tenemos Más que el stack A ver Que podemos hacer 2D 2D D5 Deduzco Que en la estructura Del jugador No habrá nada Vamos a ver Si hay un milagro Y vamos a copiar esto El bueno Esto no hay que copiarlo El bueno Sería en este caso Se retrace Sería el bueno Doble clic Y Vamos a tratar De copiar la dirección Que se retrace Y vamos a ver Por una casualidad Un milagro Tenemos aquí Esta dirección Porque va a ser Que no Así que La borramos Y pues Que podemos hacer Vamos a ver Vamos a colocar Un breakpoint Aquí desde luego Que se mueve Luego De acuerdo Y voy a tratar De poner Una condición Sería R13 A eso A eso Vamos a ver Y tenemos Un retroceso Aquí Un retorno El cual Podríamos usar Pues no tengo Ni idea Vamos a ver Aquí Perdonad Que me estaba tirando Rbx Se utiliza poco Así que Tratamos De usar S Vale Vamos a hacer Una prueba Autoassemble Template Injection Chatarra Y Vamos a Tratar De Aquí Vamos a poner Los arte discos Vamos a crear Un alog Con S Chatarra Un tamaño De 8 Y un Register Symbol Con base Chatarra Vale Vamos a mover A ver Rbx Esta dirección Así Y vamos a Comparar Otra vez Rsp Con Rbx Con el salto Anterior Hacia adelante Aquí dentro Vale Vamos a ver En que dirección De pila Se encuentra Esta dirección Vamos a copiar La pila Y A149 Pues está En la primera Así que se queda Tal cual En Rrp Sin nada Y vamos a Tratar De coger Base Chatarra Y vamos a ver Si con esa Comparación Que es lo Que se mueve Aquí R13 Bueno Wison Tengo un gato Por ahí Vale Propio Pase Chatarra Así Andamos A rechar En gine Y quitamos Veamos a ver Que pasa Chatarra Si funciona Bien Y si no Pues lo Continuaré En otro Porque ya Es hora De preparar La comida Tengo que Trabajar Es viernes Y luego Ya tengo Fiesta Ahora Follow A ver Que tenemos Aquí Base Chatarra Extra decimal Volvemos Al juego Bueno De hecho Creo que El juego Se craseó Porque No funciona De hecho Creo que El juego Se craseó No responde Así Pues Pues Chicos No voy A reiniciar El juego Lo voy a dar Por concluido Os dejo Aquí En principio Lo que hemos Hecho Hasta ahora Y si consigo Hacerlo De la chatarra Lo conseguiré Os explicaré Cómo lo he hecho Y subiré La tabla De acuerdo Es ahí Craseó El juego Así que Lo vamos a dejar Aquí Como digo Me tengo que ir A hacer la comida Tengo que trabajar Y listo Esto es lo que Conseguimos De manera sencilla Por lo tanto No es tan sencilla La vida Y poco más Bueno Espero que con la lupa Podéis ver algo más Os aviso Que es una auténtica locura Yo por mí No la usaría Y listo chicos Si os gusta el vídeo Pues dadle a like Sugestis al canal Y si os apetece Colaborar de manera económica Pues para apoyar la causa Ya sabéis que podéis uniros Como miembros Tenéis Patreon Y O donaciones A preparar Bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!